¡Pues Paula está aquí con nosotros en Sazonarte! ¡Muchas gracias! Bienvenida al programa. Hasta siento que me quieren a mí y no quieren mis descuentos. ¡Ah, bueno! Es que son las dos. ¡Ah, verdad! Oye, claro que te queremos. Gracias. Y aparte los descuentos de Móbica, bueno, a mí me voy a entender en raya. Si se fijan, toda nuestra cocina de Sazonarte es total, 100% Móbica. O sea, amamos, somos big fans de Móbica. Así que, más que bienvenida, esta es tu casa. Gracias, Dolly. Es más que la tuya que mía. Oye, y qué bueno que viniste, porque ahorita vamos a hacer una ensalada en un panpita con atún. ¡Qué rico! ¿Se te antoja? ¡Mucho! Y aparte es muy fácil de hacer. Vamos a utilizar solamente un poco de atún en lata. Aquí está, un poquito de atún. Vamos a utilizar un poco de mayonesa. ¿Te gusta la mayonesa? También muchísimo. Mayonesa, apio, que aparte tiene muchísima fibra, entonces está perfecto. Vamos a utilizar tantita manzana, arándano, que puede ser deshidratado, puede ser fresco, como ustedes quieran. Un poco de nuez. Un poquito de nuez picadita, troceadita. Un poco de queso, que puede ser panela, puede ser queso fresco, pero que esté cortado en cubos pequeños. Cebollita morada, para darles el saborcito de ensalada delicioso. Sal y pimienta. Y un panpita también, que vamos a calentar, para rellenarlo, ¿no? Entonces, está delicioso. Un sanguichito para variar, ¿no? Porque este tipo de recetas, ¿sabes qué? Sirve mucho para el recreo, para la oficina, para cenar, ¿no? Como que es muy sabor. Algo rápido y rico. Se me hace que es agridulce, ¿verdad? Es como agridulce. Qué delicia. Y aparte, súper fresco, porque tienes la manzanita y tienes todo el rojo. ¿Me ayudas? Claro. Mira, vamos a... ¿Me podrás pasar una tablita móvica? Claro. Para picar y chéquense, porque, claro, Pau ya está en su casa y ya sabe dónde tenemos todo en esta cocina. Yo, mientras tanto, voy a ir mezclando el atún con la mayonesa. ¿Qué picamos? ¿Qué picamos? No, yo voy a picar la manzana y si quieres tú ayúdame con la mezcla. ¿Qué te parece? Perfecto. Y es muy fácil, porque en realidad, mira, aquí te lo voy a pasar para que tú hagas la... Primero, se incorpore muy bien el atún con la mayonesa. Eso es así como que paso número uno, ¿no? Y mientras yo voy a picar la manzana, claro, está con un cuchillo móvica. Que el otro día, Violeta, me preguntabas dónde consigues este cuchillo. ¿Te gusta mi cuchillo? En móvica, mi reina. Está buenísimo, ¿verdad? Está de pelos, aparte de varios colores. Y no se le pega nada. No se le pega nada. Corta, perfecto. Corta, increíble. Entonces, ahí está, Violeta. Llévatelo a tu casa, lo consigues en móvica. Bueno, y entonces, mientras tanto, yo lo que voy a hacer es que voy a cortar una manzana en cubos pequeños, aguas con los dedos. Para que no se oxide, ¿no? Hay que tener en cuenta que se puede oxidar. ¿Qué tan chiquitos te gustan los cortes de la manzana, mi reina? Pues no tan chiquitos. ¿No tan chiquitos? No, exacto, es de tamaño. Como el queso, ¿no? Perfecto. Súper. ¿Y cómo va? ¿Te pongo el apio? Sí. Vamos a poner el apio. A nuestra mezcla. Ahí está. Vamos a ponerle súper bien. Si quieres, toma mientras el arándano, también ya lo puedes incorporar. Me encanta del apio que te queda como la ensalada crunchy, ¿no? Exacto. Y aparte la manzana también le va a dar un gusto, pues, delicioso. Buenísimo. Y te voy a ir pasando la manzana para que la vayas poniendo. A ver, ahí te va un poco de manzana. La nuez. El queso. ¿Es lo mismo si le pones manzana verde que roja? Sí, claro. Y la cebolla. Oye, y mientras, ¿sabes qué? Si quieres, pásamelo y yo lo voy a mezclar. En lo que tú me platicas de Móbica, porque sabes que yo sé que mucho de la gente que nos está viendo ahorita en tele, ya está. Móbica. Móbica. ¿Ese cuchillo qué? Esa tabla qué. Esa tabla qué onda. Hay muchísimas cosas, muchísimas sorpresas. Ustedes no saben la cantidad de artículos que pueden encontrar en Móbica. Además de muebles, contemplen como todas sus salas, sus baños, su cocina, el comedor, las sillas. Aparte de todo eso, todos los accesorios que complementan una casa. Que puede ser desde el cuchillo, el cubierto, las servilletas, los accesorios para baño, toallas. Todo. Todo. O sea, de verdad encuentran en Móbica todo. Hasta lo que no se les ocurre. Velitas. Una vela para decorar, arena para decorar, piedras. Piedritas. O sea, todo lo que nos funciona para una casa. Y además lo que se ve bonito, lo encontramos en Móbica. Exactamente. O sea, no hay nada mejor que Móbica. Y aparte que les digo una cosa, para los que tienen poca idea de decoración, hay asesores especializados que van y te dicen, a ver, mi chava, ¿cómo quieres tu casa? Provencial, barroca, moderna, minimalista, ¿qué es lo que se te ofrece? Y entonces ellos te echan la mano y te dicen, ¿sabes qué? Este móvil te queda chido, ponle este tapete, ponle este centro, hasta te ponen el florero. O sea, están pequeños. Lo que mejor te va es lo que te recomienda Móbica. De veras que sí. Esto es lo que necesitas porque va a funcionar y además se va a ver bien. Sí. Entonces, yo sí les recomiendo, entren a la página de internet, es móbica.com.mx. Ajá. Encuentren su Móbica más cercano, dense una vuelta, déjense consentir, por la verdad, por toda la gente que hacemos Móbica y los tratamos de consentir y de dejar completamente a gusto en sus casas. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Voy a calentar el pan en el microondas. Ustedes en casita lo pueden también hacer aquí o lo pueden si quieren hacer este... ¡Ay! Ya me puso... Y entonces lo vamos a... A ver. En español, por favor. ¡Gracias! Esto, esto, sí. Ahí está. Ahora sí le voy a poner unos 40 segunditos para que se caliente. Ya quedó súper bien, ¿no? Está perfecta. Y lo que le tienes que decir a tu gente, lo que le tenemos que decir es que vayan a Móbica y digan que lo vieron contigo. ¿Y eso? Oye, yo vi a Dore, lo vi en TBC, vi el programa de Sazonarte para que se lleven un 20% de descuento en cualquier cosa que compren en Móbica. En toda la tienda, 20% de descuento. 20% de descuento porque ven Sazonarte. Así es. Perdón, pero que te lo diga y te agradezco muchísimo porque para nosotros todos aquí en Sazonarte, pues es un gran honor poderle ofrecer esto a la gente que nos está viendo ahorita. Está increíble y aparte aprovechen porque pues sí, sí está padrísimo, ¿no? Está padrísimo. Y luego la Móbica Mía, ¿qué? Y luego se llevan, aparte del 20% que se llevan, por decir que lo vieron aquí, se llevan en la tarjeta Móbica Mía el 5% en bonificación de todo lo que ustedes compren. Así que, de verdad, van a comprar y además se van a llevar regalado pues lo que ustedes quieran. No, hombre, está lo máximo. Oye, ¿quieres uno? Un pampita. Un muero por uno. Vamos a poner aquí tantita ensalada. Qué fácil receta, Dorey, qué rico. La vamos a enrollar, ¿qué te parece? Para que te la comas, mi reina. Y ya nada más la voy a partir. A ver, déjame ver. Mi cuchillo Móbica. ¿Dónde está el cuchillo Móbica? Aquí está. El cuchillo Móbica y mis charolas Móbica. Mis planchas Móbica. Entonces ya nada más lo vamos a partir a la mitad. ¿Lo compartimos? No. Michi, Michi. ¿Lo quieres todo? Está bien. Nada más porque eres tú, porque si no, la verdad es que ya sabes que yo soy bien coda. Y con esto los dejo para ir a... ¿Dónde vamos? ¿A qué? ¿A dónde vamos? Vamos a un corte. No sin antes despedirme. Gracias, Dorey. Muchas gracias. Es una monada. Muchas gracias por venir a programas de un arte. Vamos a un corte. No se les olvide ir a Móbica y regresamos.